¡Gracias! 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 ¡Damas y caballeros! ¡Bienvenidos! Muchísimas gracias. Damas y caballeros, bienvenidos a un Noticreas más. Un Noticreas que es el podcast que se sube a Spotify, iTunes y YouTube, grabado en esta ocasión con público totalmente en vivo desde el Teatro del Parque Interlomas. Público vivo, público con pulso y no de la República. ¡No, güey! Vamos con la información directamente. No sé si sepan esto. Son noticias relevantes que cambian al mundo. No siempre para bien. No conformes con la sirenita negra. Ahora, 007, el agente 007 va a ser una persona también afroamericana y además mujer. La agente 007 va a ser una mujer negra. Supuestamente no significa que ahora James Bond ya no va a salir, pero le van a cambiar el título a ella. No se sabe bien. El caso es que están haciendo esta inclusión a huevo, muy a huevo en Hollywood. A huevo quieren poner a todo mundo ahí mezclado, todo mundo, porque si no quedan mal y la madre ya no va a ser Bond James Bond. Ahora va a ser Bond Garbon. Está complicado. Está complicado. Y en afán de cambiarnos a nosotros mismos, se puso de moda la app que te envejece. Hagan ¡Woo! los que la usaron. Hagan ¡Woo! los que no la usaron. Hagan ¡Woo! los que les dio huevo a hacer ¡Woo! Bueno, pues fingen los que dicen que no, porque todos la usamos aunque sea en secreto, güey. Todos quisimos ver cómo nos veíamos. Es ridículo. Todos como pendejos, güey. Esclavos de las mamadas que salen. Yo, obviamente, el primero. Ya vieron la mía, está poca madre. Güey, todo mundo. Y además, todo mundo comentando. ¡Ay, me parezco a mi papá! ¡Ay, me parezco a mi tío! ¡Pues son tu familia, pendejo! ¿A quién chingados te vas a aparecer? No vi a nadie decir ¡Ay, me parezco a Sean Connery! ¡Pues no, pendejo! Bueno, sí. Andrés Manuel López Obrador. ¡Ay, me parezco! A Mamá Coco, ¿no? Único caso distinto. Y con ese aplauso les doy la bienvenida a la prestigiosa sección PGEGEGE! Aquí el caso fue la reacción. Nuestro, bueno, Andrés Manuel López Obrador. ¿Sí lo ubican? Bueno, pues ya opinó al respecto de la detención de Joaquín el Chapo Guzmán Loera. ¿Ok? Loera, loera, era chiste mamón. Loera, loera, era chiste mamón. Bueno, pues resulta que ya en Estados Unidos tuvo un juicio y el fiscal de Estados Unidos dijo Bueno, se los voy a traducir al español con muchísimo gusto lo que dijo. Sí. Pero con español de Canal 5 dice ¡Oh, diablos! ¡Es culpable! No cabe duda después de la investigación que Joaquín el Chapo Guzmán Loera Sí lo era. Pues resulta que dijo el gringo este, dice ¡Oh, demonios! Esta condena de cadena perpetua solo pudo dársele en los Estados Unidos de América porque en México tienen mucha corrupción. Lo recuerdo perfectamente. Y entonces el gringo este, el fiscal, presumió que solo en Estados Unidos pasaba eso porque efectivamente en México se le habían dado condenas más suavecitas al Chapo, ¿no? Y después llegaron, dice porque en México son los corruptos y en Estados Unidos somos incorruptibles y por esa razón podemos darle esta condena, la madre, no sé qué. Y luego ya más tarde llegó un reportero y dice ¡Disculpe! ¿Puede repetir esa declaración que dijo de que los mexicanos son corruptos y que aquí no pasa eso? ¡Oh, yo jamás dije eso! Lo billeteó la familia del Chapo mientras, güey. Entonces ya lo agarraron y Andrés Manuel López Obrador que es nuestro señor presidente opinó Soy humanista No le deseo el mal a nadie No Hay que hacer leña del árbol caído Es por cierto Un principio bíblico Dices No mames Ya ahí déjala, ya déjala Génesis Capítulo No, dices ya chingados Güey, un choro gigantesco pero hay que evitar que más gente caiga en estos actos fuera del marco de la ley y la madre no sé qué Güey, dicen que le mandaron el video al Chapo Guzmán se aventó media sentencia, güey viéndolo Dicen que antes de eso en el juicio el gringo este el fiscal le dice ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Cadena perpetua? ¿O te avientas a partir de ahorita todas las mañaneras de AMLO? ¡No! que está fuera de la ley ya le giraron orden de aprehensión a Emilio Lozoya que fue el presidente de Pemex durante la presidencia de Enrique Peña Nieto muchísimos cargos de corrupción el caso Odebrecht y muchos más que han salido y entonces ya le giraron orden de aprehensión y se fugó Siempre se fugan Ya agarran a alguien chingada madre Güey hasta el gringo dice no, pues me lo hubieran mandado Güey a Alemania dicen que se fugó a Alemania y digo ¿Por qué siempre estos mamadores políticos corruptos que se fugan de la justicia siempre se van a lugares chingones Alemania Suiza, Irlanda yo me iría a Extapan de la Sal ¿A poco no? Pinche güey así que robó miles de millones de pesos así del erario público güey a las sobornos y la madre en Extapan de la Sal ahí en el balneario así de capitán ya lo buscamos ya por todos lados Frankfurt Brujas Helsinki y yo mientras en Pachuca a huevo pendejos digo aquí no hay nada más que aire y pastes pero estoy libre cabrones se enteran que estás ahí ya lo vimos que está en Pachuca ¿lo agarramos o qué? no no es mejor la cárcel que una vida entera comiendo pastes la verdad esa mamada entonces yo digo que está bien está padre la verdad que el gobierno nuevo la 4T está demostrando que sí se puede de verdad que sin corrupción también se puede echar a perder Pemex de verdad güey Pemex y todas las instituciones un fuerte aplauso para ese gran logro ¿quién necesita corrupción? a huevo que sí y por último en este no te creas bueno última nota directa que tengo porque falta una sección güey tiraron a un padrecito güey ¿sí vieron el video? está el padrecito ahí dando la misa un padre brasileño un padre que se llama Marcelo Rossi ¿ok? está ahí en Coacheira Paulista Brasil y está ahí dando la misa que es de Jesucristiño ¿no? es de la madre sí y es de padre de sufrir y todo es de la madre ¿no? y de repente llega una chava ahora le pendejo rájale puñaco el güey ¡ah! y luego se cae y nada más lo dejan caer no güey ¿qué pedo con los feligreses? lo hubieran cachado como rockstar así lo recorren güey el padre por allá así de no pendejiño espérense espérense sueltenme y yo digo no mames está mal está mal qué horror agredir a una persona así pero qué cagado video la verdad no mames sí güey fue una gordita ¿no? ¿a poco no? llegó la gordita ¡ah! huevos como que dijo así de démonos la paz y paz güey que lo tiran fue una y me encantó los padrecitos estaban atrás había como siete padrecitos nomás uno se paró así pero nomás se paró para ver mejor ¿no? los demás se quedaron sentados qué madraciño mames sí se dio duro el padre Rosy ¿no? dicen que fue porque dijo las gordas no van al cielo ahora dicen que fue por eso y la gorda dijo ay bueno me voy a levantar para chingarlo no güey dice las gordas no van al cielo qué mamada es esa güey claro que las gordas van al cielo esa ya no pero las demás güey a huevo que sí chingados no y con eso para despedir la sección para despedir el no te creas les doy la bienvenida a la sección complacencias curielivers complacencias curielivers que eso significa que cuando no hay una noticia así demasiado importante de la cual obviamente voy a hablar me mandan a mi instagram arroba gonguriel mensaje directo gong habla de esta noticia y si les va bien salen en esta sección y se vuelven mames los famosos entonces fanny zarza me manda fanny zarza me manda una noticia que dice luisito comunica el bloguero de viajes luisito comunica se le cachó que fue infiel con a su novia y el que lo echó de cabeza fue deb ryan show y de ryan show fue al funeral de su papá y su instagram bueno me contó todo un pinche show pero el caso es me dice deberías hacer una noticia de esto gong porque luisito comunica es el youtuber número uno de méxico y es el wey un infiel y la chingada y dije no mames que noticia un pendejo que se llama luisito comunica es el número uno yo ni he enterado que existía wey esas son noticias y luego bernardo curiel que es mi primo bernardo curiel me mandó una noticia que está muy buena de que Justin Trudeau que es el primer ministro de Canadá fue a la cumbre G20 que es como para líderes del mundo y economistas mamalones y Donald Trump están todos ahí y que Justin Trudeau hay un video que está así como de donde me siento y que pedo y a quien saludo y de repente está Bolsonaro el de Brasil aquí y Justin Trudeau le hace así y Bolsonaro dice no a la chingada y saluda al de junto wey y Justin Trudeau se queda como pendejo así de que ok le aplicó la típica no huevo chingón sí y yo ahí digo ah sí ¿verdad pendejo? pero qué tal aquella vez wey muy amiguito de Obama wey de Barack Obama y dejando a nuestro Lord Peña ahí como pendejo para que veas lo que se siente Justin ahí lo tienes pinche Trudeau muchas gracias damas y caballeros gracias gracias el show sigue unos minutitos más pero este fue el no te creas por favor si nos ven allá afuera en YouTube y si nos escuchan en Spotify en iTunes comenten compartan por favor recomienden que solo con recomendación la armamos y sobre todo vengan a los shows vamos a tener una fecha más el 26 de julio en la CDMX en el foro Silvia Pasquel que es el foro Silvia Pasquel es lo que me impide de contar chistes de Alejandra Guzmán peleándose con su hija no entonces así que ese pedo está mames wey de hecho iba yo a hacer un chiste culerísimo que pues no lo hice porque no mames que tal que no me dejan regresar wey de que Silvia Pinal usó la app de envejecer y apareció una lápida y yo no no ese mejor no lo hago entonces vénganse aquí están apareciendo las próximas fechas no está apareciendo nada no la hagan de pedo bueno y entonces vengan suponiendo que la gente que está aquí crea que este es un buen show ¿creen que es un buen show? gracias por estar aquí damas y caballeros bienvenidos yo soy un idealista creo en el amor en la fraternidad en la felicidad soy humanista no le deseo mal a nadie no me gusta hacer leña del árbol caído es por cierto un principio bíblico de la ¡Gracias!